Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en Gran Reserva Juriquilla. En este fraccionamiento podemos encontrar vigilancia a las 24 horas, pista de motocross, establo, una capilla, albercas, sky bar, varios restaurantes y una zona comercial donde te puedes encontrar todo lo que puedas necesitar. Les quiero mostrar esta casa. Miren su fachada, es bastante linda, tiene tonalidades en madera, es madera de kumaru, tiene estacionamiento para tres vehículos, tiene una iluminación muy bonita y elegante y el pasillo de acceso es de cantera. Tiene aquí en el estacionamiento una cisterna de 5.000 litros. Y adicional tiene una cisterna de 1.000 litros para residuos jabonosos y captación de aguas pluviales. En esta pared que aún vemos blanca irá un acabado de cantera. De este lado tiene una jardinera y su árbol. La jardinera iluminada también se ve padrísimo en la noche. Pues vamos a pasar a conocerla por dentro. Tenemos este recibidor donde podemos observar las escaleras. Les muestro el grosor de la puerta y el tipo de madera, como les comentaba, es kumaru. Ahora sí, miren bien esta escalera. Es escalón de madera y el escalón es volado. Entonces tiene un efecto de arquitectura padrísima esta zona. Y ahorita les voy a mostrar más arriba porque se ve también espectacular. Tiene estos ventanales que nos apoyan con la iluminación, tanto en esta zona como en la zona de la sala comedor. Les muestro este medio baño. Aquí tenemos este baño para visitas. Los acabados también son muy bonitos porque es concreto. En una de sus paredes. Tiene su WC. Y el lavabo está sobre una base de mármol llamado basú. Es en tono blanco, entonces queda muy muy bien con el ovalín. Y con la grifería. Y en la parte de abajo está este mueble de madera para guardar todos nuestros artículos. Vamos a la zona de la sala y comedor. Es bastante amplia esta zona. De este lado podemos colocar tal vez una televisión. Y miren que amplio está este espacio. Además bastante bien iluminado. Aquí tenemos otra pared que contrasta con el espacio en tonos claros. ¿Qué sería esta? También es una pared de concreto y se ve padrísima. Les muestro ahora la cocina. La cocina está no a la vista. Está un poquito más como discreta. Pero también encaja en este espacio porque si tenemos reuniones, de todos modos tenemos comunicación con la cocina. Que ya saben que es el centro de la casa. Aquí en esta zona está la barra. De este lado podemos ver el refri. Y aquí encima algo muy importante. Están los cajones hasta el techo. Entonces podemos guardar un sinfín de cosas aquí. La tarja es de doble charola y tiene esta llave monomando. Esta ventana da hacia la calle. Eso también es súper importante porque no se vuelve una zona como cerrada, aburrida. Puedes poner unas persianas o unas cortinas donde no se ve hacia adentro pero sí se ve hacia afuera. Y ya tienes un poquito más agradable este espacio. Aquí en la zona de la parrilla y campana, en este espacio que vemos aquí, va la campana hasta el techo. También está el horno empotrado. Esta parrilla está padrísima. Tenemos cinco quemadores, uno mega, dos medianos y dos chicos. Y el horno se los muestro un poquito más de cerca. Tiene varios controles de graduación. Tiene muchos cajones aquí. Por ejemplo, les muestro este que es para las especias. Tiene varios cajones. Tienen muy buena profundidad. Por ejemplo, aquí vemos la profundidad de los cajones. Y toda la cocina está armada completa. Podemos almacenar muchísimas cosas aquí. Ninguna de las puertas tiene agarradera. Por lo que este espacio se ve más amplio, más elegante. Le da otro toque a las cocinas. En esta puerta vamos a encontrar la lavandería. Vamos a tener espacio para nuestro lavadero, para la lavadora y secadora. Y aquí iría nuestro boiler. También aquí encontraremos las conexiones eléctricas donde están las pastillas de la casa. Y tenemos en este espacio iluminación natural y ventilación también. Aquí abajo vemos una coladera súper discreta y bonita. Con esto terminamos esta linda cocina. Y ahora vayamos al área del jardín. En esta área quiero mencionar varios puntos. Uno de ellos es la cancelería. Es un material muy resistente y hermético. Otro punto es, estas dos llaves que vemos aquí, una es verde y la otra es azul. La azul es de agua normal y la verde es la que podemos usar con toda el agua que recogemos de aguas jabonosas y de aguas pluviales. Como les comentaba, tenemos al frente una cisterna de mil litros. Entonces podemos regar toda esta zona con esa agua y así ahorrar mucho dinero en nuestro recibo de agua. También tenemos donde vemos estas piedritas blancas. Ahí tenemos una gran coladera que recoge toda esa agua de lluvia en exceso y nos ayuda a llevarla a estas cisternas. También tenemos este pasillo que es de cantera en tono gris clarito. Se ve muy bonito, además de la decoración de la jardinera que está padrísima. La parte de aquí arriba ya tiene colocado la malla electrificada. Ahora sí conoceremos la planta alta de esta propiedad. En toda la zona de las escaleras también tenemos muy buena iluminación. Tenemos de este tipo de arbutantes. Este lo podemos regular, está padrísimo, solo que no me alcanzo. Aquí tenemos la sala de televisión. Está bastante amplia. Además, está iluminada por esta zona que tenemos un domo con película inteligente de control solar. Vamos a pasar a la primera recámara secundaria. Son recámaras espaciosas. Está pensado en una cama matrimonial o queen con sus burós. Y tiene control de iluminación cerca de la cama para que en la noche no tengas que levantarte, apagarla desde la puerta. Este es el tipo de clóset que tiene. Tiene muy buen espacio y profundidad. Además, está muy bien organizado. Podrás encontrar muchos cajones y entrepaños. En medio de las dos recámaras secundarias, tenemos este baño completo. Quiero mostrarles la regadera que está padrísima. Tiene su cancel de cristal templado. Y este tipo de acabado en toda la regadera, que es en tonos blancos con gris. Muy similar a lo que veíamos del mármol de los lavados, que es mármol blanco tal. Tiene la zona de la regadera tipo lluvia en regadera cuadrada, que está padrísima. Aquí para colocar nuestros artículos de baño. Y también una coladera como la que veíamos abajo, que es cuadradita, muy linda y discreta. También tiene iluminación y ventilación natural. También con su doble use. Y el lavabo del mismo estilo que veíamos en el baño de la planta baja. El baño para visitas. Algo que también destaca mucho es este espejo panorámico, que está padrísimo. Y el mueble de madera, que es bastante largo y amplio, aquí en la parte de abajo. Vamos a la próxima recámara secundaria. Es esta. Es un poco más alargada que la primera que veíamos, ya que aquí nos puede caber una cama king size con sus buros. También tiene una ventana hacia la parte trasera de la casa. Y su closet, que es este. También tiene bastante espacio de almacenamiento. Aquí enfrente podemos colocar una televisión. Y vamos a la recámara principal. Esta recámara está padrísima. Porque además de ser bastante amplia, aquí también nos cabe una cama king size con sus buros. Tiene un closet. Déjenme mostrárselos un poquito mejor. Aquí puede ir nuestra televisión. Y aquí está cómo se ve el closet. Además de este closet, tenemos este vestidor o walking closet. Tiene mucho espacio para colocar ropa, ya sea doblada, colgada, en cajones. Y este espacio me pareció padrísimo porque lo podemos utilizar ya sea como una zapatera o para doblar cosas un poquito más pequeñas. Este es el baño excelente para dos personas. Porque tenemos regadera, tenemos la bañera, nuestro WC. Sobre el WC van unas repisas. Y está todo completamente forrado con este tipo de cerámico que está hermoso. La regadera también la tenemos tipo lluvia. Nuestro maneral de monomando. Y donde podemos colocar todos nuestros artículos de baño. Aquí está la bañera. Está padrísima. A mí me encantó el acabado que tiene. Y miren el tipo de llave. También está padrísima. Tenemos dos lavabos. Entonces, para cualquier cosa en la mañana no vas a tener problema de que estén ocupando el lavabo y no te puedas arreglar a gusto. En la lámpara de la parte de arriba del espejo también está muy padre. Y en la parte de abajo podemos ver estas puertitas. Un par para cada uno. Y hay algo adicional en esta recámara que también está súper padre. Vamos ahora al balcón. El balcón está bastante espacioso. Tiene esta pared para que tengamos la posibilidad de apoyarnos. Y no esté tan frágil como con cristal templado. Además, es la que veíamos desde la parte de afuera que se ve la madera de Kumaru. Padrísima. Aquí en donde tenemos la sala de televisión podemos ver nuevamente estas escaleras padrísimas voladas. Ahora con un nuevo contraste para el Roof Garden. Que es esta pared de barro en tono naranja. Me hace como que sentir como que se me antoja una carne asada. Y aquí tenemos la puerta para acceder al Roof Garden. Les muestro primero el baño. Tenemos aquí medio baño para que no tengamos que bajar corriendo por alguna necesidad. De este lado tenemos una llave y también una tubería a la que podemos conectar en algún momento que queramos. Algún lavadero o algo que queramos si es que ponemos aquí nuestro asador. Una pérgola. Ya saben, el Roof Garden se puede utilizar para muchísimas cosas. Y tenemos todo este espacio. Además de una vista preciosa. Ahorita está nublado pero se ve espectacular. Todas las nubes. Los cerros. Entonces imagínate una experiencia en esta casa. Así que ya saben. Si estás interesado en esta propiedad o quieres venir a conocerla. Me puedes mandar un mensaje al 442-557-0203. Si te gustó este video dale like. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. En la cajita de descripciones vienen más datos sobre esta propiedad. Muchas gracias y que estén muy bien. Bye bye.